El comando de la Zona 8 de la Policía Nacional, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, desde el mediodía de este viernes hasta las 6 horas del martes 2 de mayo, mantendrán activado el operativo por el feriado del 1 de mayo, tiempo en el cual ejecutarán operativos especiales en lugares de mayor actividad comercial y de afluencia de personas. Es así que nosotros estamos con un contingente aproximado de 1.881 servidores policiales que están desplegados dentro de todos los 12 distritos del DMG. Manejando un contingente de vehículos, 683 patrulleros, 978 motocicletas, un helicóptero, una ambulancia, una embarcación acuática, 103 bicicletas que funcionarán en zonas turísticas. Vamos a realizar de igual manera el cumplimiento estricto de las disposiciones del estado de excepción. Tenemos ya articulado un dispositivo para acatar esas disposiciones de una forma más exigente. Para las marchas anunciadas como la del 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, la Zona 8 también destinará un contingente de 600 uniformados para garantizar la seguridad de los trabajadores. Así mismo para la marcha masiva que va a ser por el aniversario de Fundación de Barcelona, tenemos así mismo otro contingente. En tanto, el sistema de investigación de accidentes de tránsito aprovechó para dar recomendaciones para las familias que esperan disfrutar de este azueto. Vamos a estar dentro de las vías realizando unos mensajes preventivos junto a Paquito, nuestro amigo policía, para que la comunidad respete las señales de tránsito y respete los límites de velocidad. Recuerden de no manejar en estado etílico, porque recuerden que hay personas que los están esperando. ¡Cuídense mucho! Para UCSG Noticias, Astrix y Cre.